La tierra está sufriendo, ella está sufriendo, tengo que salvarla Voy a salvarla, por eso voy a la carroza, el fin del mundo Ey, ¿por qué estás llevando mi carroza? Ey, ey, es mi carroza, no se la lleven Sí, se la están llevando, ayúdenme con mi carroza Por favor Ey, 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 ey Nada más tienes que tener confianza y actuar Yo soy Dios, el trepúsculo, el sol negro, hijo del sol y de la luna Yo soy Dios, Dios, el trepúsculo, el sol negro Yo voy a mi destino y voy a ganar Ey, 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 es mi carroza, no se la lleven Llévenme, ey, 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 ey Es mi carroza, no se la lleven Llévenme, ey Yo puedo ver todo La tierra está sufriendo, tengo que salvarla Voy a salvarla, voy a salvarla Ayúdenme, ey, ey La tierra está sufriendo, tengo que salvarla Voy a salvarla Ayúdenme con mi carroza Por favor Ey, 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 es mi carroza, no se la lleven Llévenme, ey, 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 es mi carroza, no se la lleven Llévenme, ey Llévenme, ey, ey, es mi carroza, no se la lleven